Música Que tal amigos de Imperial Review, soy Darce Claudio y Ryan Y estamos aquí para reaccionar al trailer oficial de Godzilla Minus One Lo nuevo de Godzilla que llega este año Si señores, si señores, Kaijus de todo tipo El rey de los monstruos regresa Y no con Trecon, como muchos saben Van a decir, que diante es esto Lo vamos a aplicar en breve Esta es la próxima película de Toho Se llama Godzilla Minus One Vamos Lo que soñaba Un mundo post apocalíptico ahí De 0 a... Menos Godzilla Minus One Y todo eso nomás Más breve que... 1 de diciembre Eso es lo que sé de la primera Sí, 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 el primero de diciembre Eso yo lo sabía porque comenté en el post de cuando salió el trailer O sea, perdón, el poster Me parece que llega en noviembre No recuerdo ya la fecha En Japón Pero el 1 de diciembre llega a Estados Unidos Así que hay una pequeñita esperanza para Latinoamérica De lo que podría ser el regreso del rey de los monstruos en Toho En Estados Unidos en todo caso es común Que se estrene Las películas de Godzilla Siempre son estrenos limitados Nunca es como en todas las salas de cine Pero ya que llegue hay una... Por lo menos para Estados Unidos es tremendo Llega antes a Japón, eso sí Recordemos que en general El Monsterverse llega primero a Japón Y se tarda un tiempo A veces, hartos meses A llegar a Japón Parte de Estados Unidos, perdón Y llega a Japón Este no Este es Made in Japan Y es la primera película de Toho Desde la bien ponderada Shingo Jira De tu gran amigo Y de Akiyano Así que... Genio de Banyany A ver, Darce Expliquemosle a la gente Muchos deben decir Pero si la próxima película de Godzilla Godzilla vs. Kong 2 ¿Qué está pasando? Claro, son universos separados Uno de los Monsterverse Que tenemos en Warner Legendary Warner como un poco deshaciendose así Es más Legendary que otra cosa Y esto es De los creadores de las películas Toho Que son los japoneses De las películas originales Digamos Para todos los fanáticos de Godzilla Lo que conocen es De la era Showa Heisei Millennium Y Shin Gojira Así que esto es Made in Japón Para volver a las raíces Para volver a las raíces Con todos los Ires y venires Que ha tenido la historia de Godzilla En el cine de Japo Sobre todo lo que tienes atrás De la era Showa Que es de las más Entre comillas Polémicas Porque tiene cosas tan serias Como La primera película de Godzilla ¿Verdad? Right's Again Right's Again Que también es Más o menos Trata de seguir esa línea Y después Claro Tenemos en alguna Godzilla Jugando a la pelota Godzilla volando Volando No mentira Celebrando Celebrando Haciendo high five Etcétera Pero sí Después vino La era Showa Que algunas películas Trata de tener más continuidad En general En la saga más continua Sin duda Los personajes La historia Trata de seguir Como un hilo conductor Un poquito más continuo Y Millennium ¿Qué hay? Era prácticamente Puro Lo que está muy de moda Hoy día Es como retomar La secuela directa De la original En la Millennium La inmensa mayoría Salvo una Que era Tokyo S.O.S. Me parece que era La continuación directa De Person Against Mecha Godzilla Todas eran O la gran mayoría Eran como continuación directa De la original De Final Fantasy 44 Una y otra vez Entonces No es una saga continuada Luego vino una Solita Abandonada Shingo Jira Si la tengo por ahí Puedes buscarla Yo me Mientras le converso A los amigos imperiales Una Shingo Jira Que como bien dijo Darce De Aki Ano Que es Una película Que plasmó algo diferente Usó efectos Visuales Bastante diferentes También al clásico Traje De O sea Igual había traje Si mi memoria no me falla Igual hay un traje De Rubber ¿Cómo se llama? De goma De goma Pero si estaba cambiado Efectos agregados Encima Y se transformaba Godzilla Es una de las cosas que hacía Y es una película Un poquito más lenta Un poquito más Adulta Un poquito Guardando las proporciones Tiene algunos conceptos De la transformación De Godzilla Que son bien interesantes Estos que aparecen en la cola Estas cosas Bueno ya Que no la vio ya No pero dije esto Que aparece en la cola Dije nada más Pero tiene Elementos No es decir Los ángeles que están en la cola Salió hace muchos años Interesante Recomendada Recomendada Tenemos un videito De recomendados De Godzilla De Godzilla ¿Tenemos? Creo Y si no lo subimos Si no lo subimos Da lo mismo ¿Qué me gusta de esta película? Incluso después de esta Podríamos volver a hacer Ranking Recomendado La hacemos Y me dan ganas De ver de nuevo Todas las franquicias Que son altas Yo ya perdí la cuenta Cuántas son Bueno Esta vino de 5 Giras Hace largo rato atrás Y Entre medio Tuvimos por supuesto El MonsterVer Que yo estoy agradecido Y ojalá que continúe Mucho tiempo más El MonsterVer Veo más probable El épico enfrentamiento Contra la camera Yo sé que por Legendary Podríamos tenerlo Acá en Japón Me veo más difícil Pero ¿Por qué me interesa Tanta película? Porque el director Voy a leerlo Takashi Yamashaki Es un guionista Y director japonés Bastante interesante Tienen cosas Muy interesantes Pero Este tipo No sé si fue El director O el guionista Pero una de sus películas Hizo un cameo De Godzilla Dentro de la película Uno de los personajes Que tiene un sueño Y hay una escena Que son dos minutos Que Si ustedes son fanáticos Del Kaiju Si es que llegaron A este momento El video A lo mejor ya lo vieron De seguro Ya lo vieron Que en su momento Si mi memoria no falla Fue el 2009 Fue La primera vez Que vimos a un Gojira CGI Con el look Mucho más japonés Recordemos que El Godzilla De 2014 De Kare Do Porque fue el primero Del MonsterVer Fue CGI Por supuesto Pero el diseño Si bien es cierto Es bastante más fiel Que la de Rora Lemaitre Por supuesto Se tomó su Sila Ahora que no es algo Sila Es diferente Este Godzilla Que insisto Es un cameo Se llama mucho Como el cameo De Godzilla Dentro de esa película Que tenía la fanfara original Fue una locura Fue una locura En todo sentido Por lo fumado De la idea Y por la ejecución Y a muchísimos Nos encantó Y se lo dije a Darcy Cuando salió el póster Y cuando apareció La noticia De quien iba a ser El director de esta película Es que Lo que vimos ahí Es algo que me ha faltado En el MonsterVer Ver la destrucción Del monstruo Y un poquito De perspectiva humana También Y la perspectiva humana En el sentido De que En esta saga Bueno En realidad En casi todas las películas El holocausto In situ Hay escenas Que son como Trae más finishers De Godzilla Que es cuando Godzilla se enfrenta Al ejército Y empieza a destruir Por mucho Godzilla Sea bueno o malo Llegan los tanques Empiezan a disparar No pasa nada Empieza a avanzar Este monstruo Empieza a volar Los tanques Por todos lados Es como Clásico Y la destrucción De la ciudad Si bien es cierto En el MonsterVer Lo hemos visto Mientras lucha Godzilla En el MonsterVer Es como un arma Que no quiere pisar Una hormiga Entonces la destrucción Siempre viene como Acompañada de peleas Recuerdo La clásica escena Del tipo De la transmisión Radial en la torre Que se queda Hasta el final Así Bueno Moriremos aquí Haciendo la transmisión Oh Si El Buenísimo Estoico Así que Bueno En este cameo Se ve Esa destrucción De nuevo Ahora La sinopsis De esta película Que en verdad No era sinopsis Salía como hablando Me parece el director Esto está ambientado En una era Postguerra Exacto Por eso se ve Toda la destrucción Y por eso El nombre Minus Porque está Como post holocausto Que llegaron a cero Exacto Y más encima Te aparece un monstruo Radioactivo Exacto La destrucción Que vemos aquí Yo al principio Celebré Antes de tiempo Quizás no sea De Godzilla Propiamente tal Las primeras escenas Quizás sea La destrucción De la guerra Porque esto Va a ser postguerra Y va a aparecer El pueblo japonés Todo golpeado Lastimado Va a tener que Además Luchar contra Este monstruo Gigante El rey de los monstruos Pero Si mi memoria no me falla Voy a hacer un poquito Trampa Si Hay una pisada De Godzilla De la gente huyendo Así que Vamos a ver La destrucción de Godzilla Me parece que también Sale la cola destruyendo Así que Esto me faltaba Y el diseño de Godzilla Que si bien es cierto El póster Algo te spoileaba Pero no mucho Vemos un Un golden Shot ahí Wow Se ve muy bien Y se parece un poquito Al del cameo Se parece un poquito Tiene una Estamos viendo la foto Se parece un poquito A de Heise Y Heise Es mi Es mi diseño favorito Si 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 Como cara de panterita La boca Y de hecho La hilera de dientes Yo te decía Que el del cameo El director El que hizo En el En su película Me parecía Que se parecía Un poquito Al de 1984 Si Tiene Este tiene Como cierto Parecido Un poquito Un poquitito La boca grande Si ¿Cuál es el que tenía La boca grande De Shin Gojira O el del anime Anime No me acuerdo Que tenía la boca grande Además que el del anime Era un tremendo Bueno Pero el del anime El bueno El del anime bueno Chula No me acuerdo No el otro Era el gigante Era el más grande No me acuerdo El de la redención De Jet Jaguar Que tenía también Transformaciones Si No me acuerdo No se parece a él Pero me acuerdo Que había un Godzilla Que abría mucho la boca No me acuerdo Si era esto O Shin Gojira Pero está Se ve muy bien Se ve bien La textura Está pelada Y esto eso si Me huele a CGI Por todos lados Si Así que podría ser El primer Godzilla 100% CGI Dentro de una película De Toho Así que bueno Motivos para celebrar El 1 de diciembre Llega a Estados Unidos En noviembre Si No me falla El 23 Por ahí Podría ser En Japón Y cruzar los dedos Por favor Cadenas de cine Distribuidoras Tráiganos A este Godzilla Por favor Queremos verlo en el cine Si señor Sería bonito Sería un sueño para mi Si queremos verlo Hay Hay fanáticos del Kaiju Que queremos ir al cine La película Probablemente Por último En salas seleccionadas Funciones seleccionadas Pero para poder verlo Y disfrutarlo Como corresponde Sería hermoso Y además Que te sirve Un poquito de hype Para lo que viene En Monster Verde Godzilla Versus ¿Cómo? O sea Tampoco es Bueno 1 de diciembre Previo a Diciembre Podríamos Quizás hacer De nuevo Alguna revisión De lo que es Las sagas Y si el video Le va bien Ni siquiera Si el video Le va bien Si hay un like En el video Podríamos hacer Una retroreacción De ese cameo Que es épico Que me dieron ganas gigantes De verlo Ahora que vi este Tremendo Este es un adelanto Chiquitito 34 segundos Pero me da Un buen sabor La toma final Te deja Pero con el hype Amigos Los invitamos A seguirnos En Instagram De Imperial Review Nosotros somos Amantes del calle ¿Cierto? Star Wars Nuestra fuente Pero desde que partimos Del día 1 Siempre quisimos Dedicarnos mucho más Al calle Y ya está Nuestro momento Así que Da lo mismo Que tengamos 100 likes En una foto Vamos a subirlo igual Porque esto El rey de los mortos Regresa También le invito A seguir a mi amigo Darce ¿Dónde Darce? Arroba Darce Big G No No Arroba Darce En Instagram Y mi Instagram Es arroba TheKingOfTheMonster IsTheBestMonsterKaiju OfAllTime Arroba Claudio Y con Bajorren Y a nosotros Y a toda la familia Imperial En redes sociales De Imperial Review En Facebook Instagram Tiptop Thread Y a este canal De YouTube Suscríbete Si no lo estás Dale like el video Compártelo con todos Tus amigos Sobre todo Si eres amante Del caio Si estás viendo esto Es porque Te apasiona tanto Como nosotros Estoy seguro Así que Sin más que La fuerza del Big G ¿Los acompaña siempre? Siempre Y ya dije Siempre Y siempre También avísenle A las hadas Que vienen Oye Que está buena Esto De casa Matura Y ¡Prrrr!